Después de mucho tiempo de caminar, presiento que estoy llegando al final. Después de tanto recorrido, regreso al principio de donde he salido. Después de conocer tantas culturas, de haber dicho adiós tantas sepulturas. Después de tanto adiós dolido, regreso para hacer vivir lo que se ha ido. Después de haber marchado sin frontera, de haber pasado tantas primaveras. Regreso a los cimientos de mi vida tratando de curar tantas heridas. Después de haber amado intensamente, de haber querido tan apasionadamente. De haber herido tantos corazones, regreso recordando tantos rincones. El regreso es a veces lo más duro, aunque existan más castigos lo figuro. El regreso es algo tan imprescindible, regresar puede que sea lo imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El regreso es algo tan imprescindible, regresar puede que sea lo imposible, seguramente lo imposible.